Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con Nadia Fernández, legisladora de Unión por Córdoba. Han presentado un proyecto de ley Lagarto para crear un estilo de grupo para contener a las víctimas de accidentes viales y a los familiares de las personas fallecidas en accidentes viales. Una idea creo que muy interesante, muy apropiada, lamentablemente, por la cantidad de víctimas que hay y por la cantidad de familias que quedan realmente destruidas por los accidentes viales. Así que cuéntenos un poquito, legisladora, cuál es este proyecto y en qué consta puntualmente. Bueno, se trata, en el día de ayer presentamos un proyecto que pretende crear un programa provincial de asistencia a las víctimas de accidentes viales y de sus familias. Se trata de la constitución de un equipo interdisciplinario de abordaje desde el punto de vista sanitario lo suficientemente holístico e integral para tratar a la víctima. Nosotros entendemos que es axiomático el tratamiento, la intervención, mejor dicho, del Estado en cuanto a inversión pública para mejorar las rutas, las calles, para hacerlas más seguras, para generar programas de concientización y de prevención a accidentes viales. Aunque sea suficiente o insuficiente, eso puede ser discutible. Pero también entendemos que hay un vacío en cuanto a la asistencia a las víctimas de accidentes viales y por eso proponemos esta constitución de un equipo interdisciplinario, intersectorial que acompañe a la víctima y que tome contacto de manera inmediata a través de una línea gratuita 0800 o 0810 a los fines de que tome contacto una vez que ocurra el siniestro y pueda ser asesorada y contenida también. También hay muy importante la otra cara que es la contención de las familias que pierden a familiares dentro de accidentes viales. Bueno, muchos familiares me comentan que además del dolor de una pérdida o de un accidente, de tener un familiar muy querido internado, no saben a dónde acudir, existe algo natural que son los efectos postraumáticos, del estrés postraumático que siempre ocurre en un accidente y además de eso un estado de shock, de confusión donde la gente no sabe a dónde acudir salvo a la aseguradora que generalmente demora un tiempo en asistir a la víctima, en indemnizarla. Por eso se constituye o se contempla en este programa que por supuesto va a estar sometido a reglamentación del Poder Ejecutivo a los fines de establecer un protocolo de intervención para que la gente también pueda ser asesorada y sean efectivos los movimientos o los lugares donde pueda asistir la víctima y su familiar también. Sí, chicos, la legisladora la escucho por si tienen allí alguna pregunta. Sí, sí, buenos días legisladora, ¿cómo le va? Mucho gusto. Buen día, ¿cómo le va? Discúlpeme, no me queda claro en qué va a consistir la asistencia a la víctima, que es una asistencia económica, psicológica... Es una asistencia integral, desde el punto de vista psicológico, asesoramiento jurídico, porque como usted sabe, muchas veces las víctimas o sus familiares deben afrontar etapas procesales bastante confusas, donde la gente no tiene por qué tener conocimiento de estas situaciones, y además de considerar lo necesario este equipo interdisciplinario que puede contar con trabajadores sociales, si se encuentra en situación de vulnerabilidad en términos económicos, porque una persona no puede trabajar, una empleada doméstica que sea atropellada por un auto, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social podrá valorar asistirla económicamente hasta tanto la aseguradora en la indemnidad. Regisladora, quería preguntarle, ¿dónde funcionaría este equipo interdisciplinario que usted está planteando? ¿Ya eso está pensado, está incluido en el proyecto o se vería después? No, eso nosotros pensamos que la unidad ejecutora, justamente para plantearlo desde el punto de vista sanitario y desde la salud mental, lo pensamos desde el Ministerio de Salud, sobre todo para establecer protocolos de intervención en los hospitales, eso que es donde la gente y el familiar seguramente va a ir como primer lugar. Y luego articulación con otros ministerios y áreas competentes. A mí me parece bárbaro, primero porque hay una desprotección por parte de la víctima que era desprotegida, y también, por otro lado, hay una utilización de la víctima porque existen los llamados correambulancia, los abogados pícaros, los que están detrás de la... Caranchos. Exactamente. Y está bueno que la gente sea asesorada, porque conozco casos donde a la víctima le correspondían 100.000 pesos y terminan llegándole 30 porque en el medio quedan todos estos intermediarios truchos, digamos truchos no, o deshonestos de alguna manera, que se van convirtiendo la indemnización que le correspondería en una especie de prenda y va quedando todo en el camino. ¿En ese sentido va a haber algún tipo de protección, de control? Sí, nosotros planteamos la constitución de este equipo con profesionales y también abogados especializados en accidentes viales para que tome contacto inmediato con la víctima y justamente no quede en mano de estos profesionales que generalmente caminan los pasillos de los hospitales. Está bien. ¿Trabajarían de manera conjunta con lo que es accidentología vial para enterarse, para informarse, para estar en los lugares? En ese sentido, le confieso, soy bastante ambiciosa. Yo creo que el Estado, más allá de su aparato burocrático, creo que tiene que articularlo suficientemente bien y de manera operativa para que los resultados impacten en el bien de la ciudadanía. Claro, porque pensando en la cantidad de accidentes que ocurren, sobre todo ahora con la proliferación de las motos, que son protagonistas casi del 50 o 60% de los accidentes, van a tener mucho trabajo. La verdad que da la sensación de que van a tener mucho trabajo. Bueno, mire, nosotros el año pasado en la Argentina tuvimos más de 7.400 víctimas, de los cuales la mayoría, y es la principal causa de muerte o fallecimiento, crecimiento de menores de 35 años, y tuvimos cerca de 500 víctimas en la provincia de Córdoba. Entonces, me parece que acá hay que discutir y profundizar, primero, la cuestión de la inversión pública para tener calles y rutas más seguras, además de las campañas de prevención, de sensibilización y de visualización, que está claro que no son suficientes para generar buenos modos en el conductor y en el peatón, sino también asistencia, porque la realidad indica que la víctima se encuentra solamente en manos de las aseguradoras y uno se encuentra en situación de alta vulnerabilidad y shock producto de un incidente o un accidente de tránsito. Nadia, justamente, ya que menciona esto, la inversión en prevención, el legislador Rodrigo de Loredo denunció públicamente que el gobierno de la Sota no destina al presupuesto que tiene que destinar a la cuestión de la prevención, que el año pasado no se ejecutó todo el dinero que había para hacer campañas de prevención de accidentes viales, y ese dinero que queda, que no se usa, ¿a dónde va? No se utiliza todo el dinero que hay que utilizar, no se hacen las campañas suficientes, y digo, da la sensación de que está muy bien esta iniciativa que ustedes ahora proponen, pero a uno le queda la sensación de que siempre se cega tarde, ¿no?, de que en la Argentina seguimos cegando después, porque asistir a las víctimas es cegar tarde, ¿no? No debería haber víctimas de accidentes o debería haber cada vez menos, cosa que no sucede. Bueno, justamente por eso, nosotros entendemos que es necesario, que es un vacío importante el tema de la asistencia. Entiendo que el legislador y colega Rodrigo de Loredo hace una interpretación del presupuesto un poco escueta o limitada, porque tengo entendido que las partidas presupuestarias para este tipo de campañas se han excedido y se han utilizado otras partidas también, así que eso me parece bastante discutible. De todos modos, entiendo que no es suficiente ninguna campaña y tampoco los acuerdos que existen con las asociaciones que trabajan de buena voluntad, asociaciones y familiares como la gente de las Estrellas Amarillas, que intentan concientizar pintando en las calles las estrellas para que por lo menos uno aminore la velocidad. Pero cuando uno advierte que entre el 28 de diciembre y el 1 de enero se labraron más de 9.000 multas y que la mayoría, más del 50%, fue por exceso de velocidad, por adelantamiento indebido, por no respetar el pare, está claro que hay un comportamiento en donde la conciencia y la voluntad del ciudadano debe colaborar. Bueno, Nadia, va a acabar la intervención del Estado y de los controles que hay que profundizar. Hay que profundizar los controles de alcoholemia, hay que profundizar la presencia de la policía caminera en las rutas, aunque resulte enojoso para los ciudadanos muchas veces, pero creo que la intervención del Estado tiene que estar, y coincido con vos, en la prevención, en el control, y ahora nosotros proponemos fuertemente en la asistencia. ¿Se puede mensurar un monto que el programa necesita, un monto de dinero que el programa necesita para su ejecución, Nadia? Mínimo, mínimo porque son partidas presupuestarias previstas, por ejemplo, para becas y subsidios. El tema de los recursos humanos están, que son excelentes y algunos muy buenos, y que algunos hasta pueden estar ociosos dentro del Estado provincial, y se puede armar rápidamente un equipo interdisciplinario de abogados, buenos abogados, trabajadores sociales y psicólogos que atiendan de manera integral a la víctima. Bueno, muchas gracias, legislador.